que es igual de incorrecto y los padres hoy han dejado la casa y tenemos en el hogar a las mujeres gobernando y haciendo todo lo que tienen que hacer en el hogar porque el padre se ha marchado y solamente hoy aquí en este lugar le aseguro que el 70% son mujeres y un 30 es hombre que significa eso es que el hombre está dejando el sacerdocio y no está tomando la autoridad en casa sino la mujer toma la autoridad espiritual y estamos teniendo hogares totalmente desequilibrados donde el hombre no encuentra una figura paterna una figura para ser esposo padre y ser un hombre en casa como un sacerdote la mujer usted yo me crié con la imagen de una mujer y muchos de ustedes se han criado con la imagen de una mujer una mujer que era papá y mamá que luchaba que avanzaba y que tenía que trabajar duro para sacar la familia adelante los papeles se han cambiado ella no es el patriarcado sino es el matriarcado pero los dos son dañinos para nuestra vida lo que tenemos que hacer esta noche es afinar el oído y comenzar a oír la voz de dios en tu vida y lo que dios ha programado para ti y quiero decir a los papás en esta hora dios está levantando una nueva generación una generación de conquista una generación que va a ser diferente que tú y yo le digo siempre a los jóvenes cuando predico que nadie te ate al pasado ni los dolores de tu madre ni la angustia de tu madre ni el temor ni la forma de tu padre dios ha preparado algo mayor para tu vida y dios quiere abrir caminos mejores para ti y no podrás seguir repitiendo el error de tus padres porque dios te está citando a una tierra de bendición donde sólo tú con dios avanzarás para poseer la tierra que dios te ha dado y exaltar a dios en el lugar que dios te ha puesto aleluya quiero enseñarte esta noche que no puedes seguir culpando a tus padres y no puedes seguir atado a la manipulación y al control y tienes que cortar con ello y escuchar lo que dios ha preparado para tu vida y dios te dice esta noche dios te ha traído a la iglesia para que a través de la palabra profética que aquí se lanza desde el altar venga sobre ti la revelación y el conocimiento de lo que dios ha preparado para tu vida hay gente que ha pasado años sentado en una banca y todavía no sabe lo que dios tiene para su vida hay gente que está envejeciendo esperando los tiempos de dios y la hora de dios para hacer la voluntad del señor y yo me acuerdo que encontré una amiga que me decía dios me ha llamado pero estoy esperando el tiempo de dios y un día la vi a los cinco años todavía esperaba el tiempo de dios luego vi otros diez años y esperaba el tiempo de dios y le pasaba como a mi padre que comenzó a ahorrar desde los veinte años para la vejez y vivía ahorrando para la vejez y nunca tuvo casa linda sin un bajareca y casa vieja y todavía la tiene hoy en día y tiene más de ciento treinta años la casa y todavía vive allí y sabe mi padre no compraba muebles porque ya cristo venía y si no venía guardaba para la vejez y no aprendió a manejar porque para qué y el dinero era para la vejez y tenía la cuenta bancaria pero tan robusta y tan llena y su deseo más grande era andar con la bolsa así que se le miraba un bojote aquí porque eran los billetes que sacaba y decía tengo petate donde caer muerto petate en mi país es como tengo un colchón donde caer muerto y él y él era así y nunca compró muebles lindo cuando a mí dios me llama al ministerio comienzo a soñar y sueño con una casa como los ricos sueño con un carro mi primer auto fue un bmw comencé a soñar por cosas grandes y mi padre se reía y me decía que tenía pájaro en la cabeza porque yo me paraba y decía viajaré a las naciones tendré auto tendré casa viajaré en los aviones y profetizaba cuando vivía en frente del cementerio en la miseria más profunda pero proclamaba que sería millonaria que sería bendecida y la gente se ríe de uno pero uno sabe que dios tiene una tierra de bendición donde te llevará a la hora en el momento preciso para hacer de ti lo que dios quiere que tú seas aleluya y yo vengo de allí vengo de una generación donde mi abuelo igual murió sin luz y sin agua potable en un rancho de paja en frente del cementerio pero uno toma una decisión y yo me levantaré para ver a dios a mí no me predicaban de prosperidad en el año 80 nadie me predicó a mí de la superfe nadie me predicó a mí de que dios se enriquecía vengo de un contexto de una iglesia que entre más pobre más humilde eras y que tenía que conformarte con el palacio más allá del sol y tener el paraíso para ti pero aquí tenía que vivir arrastrado porque era peregrino en la tierra y eras tú eras cielícola no eras tierrícola así que tenía que marcharte un día y esa era la mentalidad pero sabe en el altar de dios convencionar y hacer la diferencia no le llamaba prosperidad tampoco le llamaba superfe le llamaba bendición pero decía dios va a bendecirme con un auto dios va a bendecirme con una casa dios levantará mi nombre en las naciones y dios me dijo la fama será para ti y la gloria será para mí y yo te llevaré a las naciones y te levantaré como nunca levanté a una mujer en la américa latina y la unción mía estará sobre ti y dios te saca del muladar y te lleva a silla de príncipes con los príncipes de tu pueblo aleluya dios te enriquece y dios te levanta cuando tú te unes al plan de dios para tu vida y cuando tú realmente declaras que ha llegado la hora de la abundancia aleluya está entendiendo sabe lo que pasó abraham le sentía vergüenza y miedo de enfrentarse al padre y decirle papá dios ha dicho que me vaya sin usted papá dios no quiere que usted me acompañe dios dijo sal de tu tierra de tu parentela y si no entiendes la palabra parentela sal de la casa de papi el señor se lo re se lo dice se lo reconfirma sal de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que yo te daré porque dios te saca de tu familia porque dios te arranca de tu parentela porque dios te saca del lugar y sabe porque lo hace porque tu parentela conoce tu pasado y no puede entender lo que dios tiene para tu vida porque dios te saca de tu parentela porque para tu familia tienes un ayer y te miran como el ayer y no como lo que dios hará contigo en el futuro tu familia sabe mucho de ti y sabe lo que era te llamaban oveja negra no sirves para nada tienes cara de nada y nada serás este pobre atarantado este si nunca será feliz y te comienzan a marcar con una palabra te comparan con la con los demás te compara la mamá con un hijo o el otro hijo hoy tu hermano es mejor que tú aprenderías tú de a tu hermana mira tu hermana si sabe esta y comienzan a minimizarte y conocen tu infancia y conocen tus errores conocen tus temores conocen tus debilidades pero dios te dice te saco de en medio de ellos para que dejes de ver lo que ellos miran y veas lo que yo tengo preparado para tu vida y lo que yo he soñado y anhelado para ti en tu vida y tu generación aleluya y yo te colocaré en lugar grande la tierra que yo te he preparado es tierra de leche y de miel oiga bien lo que le voy a enseñar esta noche dios tiene que matar a los tales que te llevan a una tierra errada y no importa que se llama papá mamá marido amigos o lo que sea dios te sacará escuche bien hay gente que ha sido atada por una palabra profética hay gente que ha sido atada por una autoridad que no está totalmente alineada a la voluntad de dios hay gente que ha sido atada a través de una palabra de un pastor o un evangelista hay gente que se convierte en una iglesia y no quiere irse porque se convirtió allí y pasan años y no ha madurado ni ha crecido porque no dan la palabra revelada si no te predican doctrina de hombre y te hablan religiosidad y no te sacan a leche y miel sin embargo usted habita allí pensando aquí yo me convertí aquí yo me quedo aquí me enseñaron a cristo y le diré que eso no es correcto yo pasé por kinder y tuve maestras espectaculares llegué a primero y tuve la mejor maestra del planeta pero no me iba a quedar en primer grado tenía que ir a segundo grado llegué a segundo a tercero hasta que llegué a la universidad usted tiene que buscar el mejor pan y la mejor manantial de ríos y el mejor pasto verde y avanzar al conocimiento que dios tiene para su vida dejando el pasado que se marche como aguas que se han ido y levantándose a lo que dios tiene delante de usted para traer riqueza y abundancia en su mano aleluya aleluya sabe muchas veces tenemos que dejar ir hasta los tiempos maravillosos y excelentes y dejar de vivir en el pasado aunque fue hermoso y maravilloso si usted me pregunta a mí las horas gloriosas que dina santamaría ha vivido en el ministerio y que cuando veo hacia atrás recuerdo mis días de juventud donde avanzaba en la tierra con una maleta en la cabeza buscando otros horizontes para predicar la palabra donde la gente me iba a dejar a las terminales y lloraba como cuando a pablo se despedía derramando lágrimas sobre mí donde la gente me decía láncese para aconsejar que la multitud vino a dejarla al aeropuerto y de verdad tiempos de gloria y tiempos de unción tiempos de ver a dios donde caía al piso iba al tercer cielo en medio de la multitud horas en que cristo me visitaba en persona para sobar mis cabellos es un pasado hermoso que recuerdo pero se ha ido este es el día que tengo hoy para ver a dios haciendo un milagro y el mañana será mejor que el hoy está entendiendo y tenemos que avanzar hacia lo que dios ha preparado para ti para mí tiempo de gracia de júbilo y alabanza dios le dijo a abraham sal de allí pero abraham no entendió muchos de ustedes están enfrascados en un pasado enfrascados en unas circunstancias aprendí hermano mío que uno le da a la gente bendición y la gente que uno bendice a veces no es el que te bendice pero dios por otro lado te está devolviendo lo que has hecho por los demás me acuerdo el año pasado le dije a mi socia estoy cansada de regalar a la gente que no aprecia lo que uno le da o no honra la vida de uno o de verdad o no retribuye el tiempo y la hora y el dinero y lo que uno hace por ellos dije no lo vuelvo a hacer pero dios me enseñó y me dijo mientras tu mano derecha bendice a alguien por la izquierda he traído bendición y ni cuenta te das por estar viendo la derecha está entendiendo por eso dice la biblia hace el bien día tras día y no desmayes porque a su tiempo llegarás porque dios te pagará si no has desmayado aleluya es cierto las puertas se van a abrir para ti deja de ver a tu padre y a tu madre dios que ha dado papá y mamá en la tierra deja de ver a los hermanos que no te entienden dios te dio madre padre y hermanos en el camino dice la biblia quien deja por mí papá y mamá tendrá padres y madres en la tierra y yo me acuerdo cuando leí un versículo que dice así el que deja por mí algo y yo le doy hermanos y hermanas padres y madres y me gustó el versículo y me acuerdo que estaba en méxico en mi juventud y lloraba por volver a mi casa y dios me lo prohibía y me decía no te quiero en el salvador te quiero en la república mexicana y me acuerdo que yo empecé esa noche a llorar y a pensar cuando volveré a casa y le dije a mi amiga que dormía conmigo en el mismo cuarto donde me esperaba le dije sabes lo que estoy pensando qué tal si yo me enfermo en la república mexicana no hay mamá ni papá ni hermano ni familia y si no predico no me dan ofrenda así que si no tengo ofrenda me muero de hambre qué pasaría si yo me enfermara viva dios que me dé salud para qué fue eso llegó un amigo y me dijo tómate esta vitamina te veo muy flaca yo pesaba 37 kilos y esta vitamina te va a dar fortaleza dije ah con tal de tragarme la fortaleza venga para adentro y me la eché para adentro a la madrugada me estaba muriendo sabe lo que era era una vitamina que tenía hormonas masculinas me hizo un desastre tan terrible que perdí el conocimiento me llevaron a una clínica y me encerraron allí uy dios mío me hicieron un lavado estomacal me acuerdo que cuando abrí los ojos dije con qué alma pago esta clínica hoy dios santo que va a pasar ahora que me saquen más rápido que ligero y yo pensé no tengo a nadie aquí pero sabe que tenía como 30 mujeres que llegaron a cuidarme y se peleaban yo la cuido esta noche que yo el privilegio es mío y yo la conocí primero yo la amo más que tú tú no la conociste más que ayer y era una peleadera yo dije no se peleen que es el cinco y mañana vienen otras cinco y nos vamos rotando y ya dejaron de pelear y la gente empezó a cuidarme lo más cumbre que el médico era cristiano y me dijo tú eres la famosa dinamita pentecostés la chaparrita